Música Ya están en nuestro estudio Aldana Cuello y Marianela Peña Polastri porque vamos a hablar de filosofía. El tema del día empieza con este informe. Música Las definiciones pueden variar, pero para simplificarlo vamos a decir que la filosofía es una herramienta que nos permite conocer y conocernos. Estuvo desde siempre. Antes el ejercicio de la filosofía estaba reducido a las y los pensadores y su círculo más íntimo para hablar de temas como el cosmos y la naturaleza. Después se fue abriendo a espacios más amplios como el agora o la plaza pública, donde la ética, la verdad y la justicia acaparaban la atención de los pensadores. Con el paso de los años, la forma de difusión fue variando. Textos, clases y conferencias parecían reservar esta disciplina solo para amantes del estudio y la academia. Por suerte, los tiempos cambian y hoy, todos y todas, podemos apropiarnos de la filosofía. La encontramos en discos, libros, revistas, bares, teatros, videos, radios, en las redes sociales. Hablamos de amor, sexualidad, globalización, libertad, igualdad, angustia, soledad, felicidad, muerte. La lista es interminable. El punto es, hablemos de todo. Hablemos de filosofía. Hablemos de todo, decía el informe que acabamos de ver, y un poco es lo que vienen haciendo ustedes, chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Están haciendo un poco esto, hablar de todo y con todos en este espacio que se llama Filo Café, que empezó como Filo Café. Pero quiero que me cuenten un poco cómo se encuentran ustedes con la filosofía y cómo deciden empezar a trabajar con esto y socializarlo como lo vienen haciendo. Bueno, el proyecto comenzó en mi tarea en el aula, porque Marianela fue mi estudiante en el colegio, así que empezó ahí un poco como una extensión de los debates que surgían dentro del aula. Vos, Aldana, sos licenciada en filosofía. Así es, estudié filosofía, hice la licenciatura, pero bueno, hay como algo más que tiene que ver un poco, no me gusta mucho la palabra vocacional, pero sí hay algo que tiene que ver con una búsqueda y con la inquietud por movernos de lugares, de diferentes lugares. Y bueno, eso es también la filosofía para nosotros y así construimos este espacio. Marianela, ¿a vos qué te gustó de la filosofía? ¿Tomaste contacto con las clases de Aldana por primera vez o ya venías investigando un poco, ahondando en el tema? Sí, hubo un libro que yo leí de bastante más chica, de adolescente, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, y desde ahí comenzó como unas pequeñas intuiciones o intereses, y después ya con las clases de Aldana ya mucho más, porque yo sentía que la filosofía era algo cercano a mí, me acercaba desde las lecturas, desde el diálogo en el aula. Después participé de las Olimpiadas de Filosofía, también invitada por Aldana cuando fue mi profe en el colegio, y desde ahí nos dimos cuenta que hacía falta más, o sea, es decir, que el aula en algún punto se queda chica para algunas cosas que nosotras queremos hacer, que queremos conectar, que queremos proponer, entonces desde ahí surgió Filo Café, que ya fue algunos años después. Bueno, cuéntame, ¿qué es Filo Café? El Filo Café es un espacio transdisciplinario, filosófico, pero transdisciplinario, porque abarcamos diferentes disciplinas, saberes y prácticas, y valorizamos también prácticas y saberes que no están certificados por las instituciones académicas o educativas, como por ejemplo prácticas o saberes indígenas, prácticas o saberes que vienen de, no sé, de obreras, de obreros, de mujeres, y que no han pasado, digamos, históricamente por la academia, entonces, un poco es dialogar en conjunto con todos estos saberes y estas prácticas, certificadas y no certificadas. O sea, que Filo Café surge como una serie de encuentros, para hablar de filosofía y de los temas que vayan surgiendo, pero después se fue como expandiendo Filo Café, ¿no? Están en radio, están en distintos medios, cuéntenme también un poco de eso. A partir de este año ya comenzamos con dos nuevas propuestas, estamos con nuestros eventos de Filo Café, que este ya es el tercer año, y este año comenzamos con Filosa Radio, programa de radio acá en la UNLAR, los domingos a las 22 horas, por la 90.9, que es de filosofía y arte, y tenemos un equipo extendido, y después empezamos también con nuestra revista, la revista Filo Café, que bueno, acá trajimos un número. Acá trajimos un número, es nuestro primer número de revista, que tiene, bueno, toda una estética y un diseño, que va orientado también a, ahí está, que va orientado justamente a poder pensar también desde la imagen, y poder discutir y movilizarnos desde la imagen también. Hay algo que yo quiero preguntarles, ¿quiénes son los que concurren o los que participan de estos espacios? ¿No? Porque recién, bueno, lo planteabas un poco, estábamos en el aula, sentíamos que nos quedaba chico, pero como que se socializó de un tiempo a esta parte, la filosofía, y de repente ves gente de todo tipo, cuéntame un poco eso, ¿quiénes van a estos encuentros y quiénes los siguen también en los distintos medios? De todo, porque como tenemos también propuestas muy variadas, por ahí el público también se va renovando, participantes van y vienen también, y hay quienes nos siguen desde hace mucho tiempo, tenemos desde estudiantes universitarios, muchos, varios, hasta jubilados, hasta incluso adolescentes también, adultos en general, adultos, sí, variados. ¿Y las temáticas? Y bueno, las temáticas también tratamos de variar y tratamos de ajustarnos un poco a las necesidades también que notamos que existen, digamos, en la comunidad y en el contexto actual, ¿no? Que tenemos un poco, pensar los problemas filosóficos tienen que ver con poder actualizarnos constantemente con lo que nos acontece y con lo que nos atraviesa diariamente, ¿no? Entonces abarcamos cuestiones que tienen que ver con el género, feminismo, cuestiones que tienen que ver, qué sé yo, con el arte, con la literatura, y así vamos abarcando diferentes problemáticas que nos atraviesan constantemente y que, bueno, es lo que necesitamos también para ponernos en contacto entre nosotros y trabajar. Bueno, habían empezado con, ahí estuvimos investigando un poquito con el filo café que después se convirtió en filo birra porque da para compartir de todo cuando uno está hablando de, cuando está filosofando en algún punto, ¿no? ¿Qué reacción vieron ustedes en la gente que tomó contacto con la filosofía? La que quiera. Bueno, nosotros nos sorprendimos un poco de cómo fue creciendo también nuestro proyecto y cómo la cantidad de personas también iba aumentando con cada uno de los encuentros. Y bueno, lo del filo birra es un evento particular que también tiene esto, ¿no? De un poco de salir de los lugares, como decían recién en ese video, ¿no? Salir un poco de esos lugares por ahí tan cerrados y también con cierta, digamos, con un lugar donde se ubica la filosofía con cierta magnanimidad, ¿no? Entonces, poder romper un poco con eso, el filo birra consiste en eso, poder romper un poco con eso y, bueno, tomar cerveza. Como algo lúdico. Y bueno, es como una excusa también para tomar cerveza porque también está... Sí, está bueno compartir algo así. Está muy bueno tomar cerveza y filosofía es una mezcla interesante. Tienen que ir, ¿no fueron todavía? Yo todavía no fui, pero tengo unas ganas de ir. Todas las veces veo en la agenda y digo, tengo que ir, tengo que ir. Bueno, pero además quiero preguntarles algo precisamente por esto de lo lúdico. ¿Ayudó en algo? Porque ustedes vienen trabajando ya hace un tiempo. La aparición de, por ejemplo, series como Merlí o esta masividad que adquirió Darío Zeta también en las redes sociales, ¿ayudó al trabajo que venían haciendo ustedes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Darío Zeta y le agradecemos mucho a Merlí y a Darío Zeta porque, sí, han promocionado y han sacado la filosofía de ese lugar que decíamos de nuevo, tan por ahí cerrado, habilitante, solo para algunas personas. Entonces, sí, yo creo que nos ha ayudado y ha colaborado. Y también creo que el contexto que estamos viviendo hoy actualmente, social y político, colabora muchísimo para que se generen estos espacios de discusión y de debate entre todos nosotros. Chicas, estoy viendo, bueno, la revista y quería preguntarles cómo ustedes la venden, cómo se sustenta esta actividad. Nosotros la vendemos, sale 150 pesos. ¿Dónde la pueden conseguir? La pueden conseguir en Rayuela Libros, Bar y Café. Ahí está para que puedan comprarla. Y, bueno, la primera impresión la realizamos con la gorra que sacamos, entrada a la gorra que sacamos con el evento que hicimos de Diana Magía. Bueno, la comunidad colaboró muchísimo ahí, así que con eso pudimos imprimir la revista. Así que, bueno, muchísimas gracias también a toda la comunidad porque es un, como nosotros siempre decimos, el Filo Café es un proyecto que nace en el aula, que nace de un vínculo, digamos, escolar, pero que va trascendiendo todos estos vínculos y estas relaciones de poder que también establecen las instituciones, hasta llegar a la comunidad que, bueno, forma parte de esto. Así que muchas gracias. ¿Cada cuánto sale? Cada dos meses. Cada dos meses la revista. Y hay una convocatoria abierta, ¿no? También. Ahora hay una convocatoria abierta para el segundo número, una convocatoria de escritura para que, bueno, puedan enviar sus textos, participen y es una convocatoria novedosa también. No sé si querés contar un poco. O sea, puede escribir cualquiera. Sí. Puede escribir cualquiera y nosotros tratamos, voy a tratar de hacerlo más sintética para explicar la convocatoria porque tiene un contenido filosófico, digamos, importante. Sí. Tratamos de abrir una convocatoria que no tenga que ver con seguir, de alguna forma, sosteniendo la competencia o la competitividad entre las personas, ¿no? Cuando se abren concursos o convocatorias para escribir. Entonces, un poco la idea es que cualquiera puede escribir y que los textos sí tienen bases y condiciones, pero van a salir al azar. Entonces, ponemos filosóficamente esta noción del azar y la contingencia como un valor, digamos, actual, también transvalorativo, de alguna forma, para este contexto. Lo ponemos en uso y también, digamos, en práctica para poder, digamos, también escribir y hacer la revista, ¿no? Entonces, lo hacemos desde ahí. Entonces, en vez de tener un jurado, que es como la autoridad para decidir quiénes escriben y quiénes no, lo hacemos al azar, ¿no? Que el azar sea, de alguna forma... Siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos. Tienen unas bases y unas condiciones, pero un poco cuestionamos esto de quién te autoriza o quién nos autoriza para decir quiénes pueden escribir y quiénes no. Mientras tanto, bueno, ¿algún proyecto nuevo que me quieran contar? Ahora, por el momento, tenemos mucho trabajo con la revista, con la radio, con los eventos. Tenemos un evento, sí, este sábado 18, que es un evento performático que contiene performance, proyecciones, todo un trabajo... Musicalización también, trabajo artístico. Trabajo artístico y es este sábado 18 a las 19 horas en el Patio de Cultura. En el Patio de la Cultura. Muy bien. ¿Dónde nos encuentra la gente? ¿En las redes sociales, por ejemplo? En Facebook como Filo Café La Rioja y en Instagram como filo.café.lr. Bueno, y por la radio y por todas las cosas que organizan. Muchísimas gracias, chicas, por estar acá. Ya vamos a ir a un nuevo encuentro, vamos a ver si podemos ir este sábado. Si no, iremos la próxima, pero nos quedamos con ganas de tomar contacto con esto, con Filo Café, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa, volvemos para hablar con Delphi Fausone y un tema que está haciendo furor en los jóvenes, en Les Jóvenes. Running. Ya volvemos.